Dale, dale, dale duro Y no ves que tienes cuatro Déjate de historietas, cambia tu guión Que tu vida la mueva tu corazón Basta de tonterías, déjate bajo Que tu vida la mueva tu corazón No me seas melón Por eso dale, que dale y sin perder la ocasión Dale, mi niño, ese cuerpo, dale, que dale pasión Así que dale, que dale y sin perder la ocasión Inventarte tu destino, dale, que dale color Siempre dejas algo en el tinterón Siempre se te olvida lo mejor Siempre deseando que mañana llegue Para ver si algo se mueve Déjate de historietas, cambia ya tu guión Que tu vida la mueva tu corazón No me seas melón Por eso dale, que dale y sin perder la ocasión Dale, mi niño, ese cuerpo, dale, que dale pasión Así que dale, que dale y sin perder la ocasión Inventarte tu destino, dale, que dale color Por eso dale, que dale y sin perder la ocasión Dale, mi niño, ese cuerpo, dale, que dale pasión Así que dale, que dale y sin perder la ocasión Inventarte tu destino, dale, que dale color Dale, 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 dale duro Dale, 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 dale duro Dale, 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 dale duro Hay que decir, depende, hay todo tu futuro Dale, 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 dale duro Hay que decir, depende, hay todo tu futuro Déjate de historietas, cambia ya tu guión Que tu vida la mueva tu corazón No me seas melón Por eso dale, que dale y sin perder la ocasión Dale, mi niño, ese cuerpo, dale, que dale pasión Así que dale, que dale y sin perder la ocasión Inventarte tu destino, dale, que dale color Por eso dale, que dale y sin perder la ocasión Dale, mi niño, ese cuerpo, dale, que dale pasión Así que dale, que dale y sin perder la ocasión Inventarte tu destino, dale, que dale color Por eso dale, que dale y sin perder la ocasión Dale, mi niño, ese cuerpo, dale, que dale pasión Así que dale, que dale y sin perder la ocasión Inventarte tu destino ¡Gracias! ¡Gracias!